¿Qué retos os apetece hacer? ¿Queréis que juguemos...? ¿Qué se os ocurre? Yo había pensado la de no encender los plomos. O sea, full luces apagadas, ¿sabes? Un campamentius. Un campamentius. Un campamentius sin encender los plomos en modo profesional. Un campamentius sin encender los plomos en modo profesional. Y hoy vamos a jugar en el profesional sin encender los plomos. A la poe de aquí. A la luna. ¡Está el Slenderman! ¡Míralo! ¿Cómo no lo ves? ¡Abre los ojos, Lil! ¡Mírala Slenderman! ¡El Lil todos los días! ¡El Slenderman es mentira! Vamos a tener que encontrar al fantasma sin encender los plomos. Por lo que no tenemos temperaturas. Así que va a estar bastante, bastante difícil. ¡Lul! ¿Cómo? ¡El hueso, el hueso, el hueso, el hueso! ¡El hueso! ¡Es una pelvis! ¡Eh! Creo que está aquí. Bueno, pues chavales, yo creo que está allá, este hueso de la moto. ¡Está aquí, está aquí, está aquí, chavales, está aquí, chavales, está aquí. Spirit Box, ¿no? Sí, Spirit Box. Llevo un dos en la cámara. Vale, escucha, donde te contestó... Ay, ¿por qué hay un conejillo aquí? ¡Qué mal rollo, tío! ¿Dónde te contestó? Ya me contestó. Enfrente de la tienda roja, pero me dijo detrás mía. Behind you. No sé por qué me da a mí que va a ser detrás. Yo, llámame loca, pero yo creo que va a ser detrás, ¿eh? Y yo que soy idiota y voy con el MF apagado, dando vueltas por el camping site. ¡Rurru! Escúchame, Rurru, tráete un mechero y encendemos la hoguera. Así al fuego, a la luz de la luna. ¿Me habéis dicho algo, perdón? ¡Toma, toma, toma! ¿Qué pasa? Estamos en fiesta aquí. ¡Agui, agui! ¡Ya como al baile! ¡Tocaron la guitarra! ¡Dale, Lil! ¡Ali, oli! ¡Ali, oli! ¡Qué coño! ¡Hamborguesa! ¡Hamborguesa! ¡Ali, oli! ¡Dale, dale! ¡Dale, más, hombre! ¡Hamborguesa! ¡Ali, oli! ¡Fali, Fali! ¡Va detrás tuya! ¡Va detrás tuya! ¡Oh, estoy muerta! ¡Me palpita el corazón! ¿Ha terminado ya? Yo creo que sí. Sí. Dios, ¿cómo me palpitaba el corazón? ¡Está atacando! ¡No me lo creo! ¡Ama, tabalín! ¡Ama, tabalín! Ha salido de la casa, ha empezado a zapatear, parecía un tablao flamenco y de repente la ha cogido el cuello y la ha estrangulado. Bueno, ¿qué necesitamos? A ver, lo primero de todo es que no son orbes, ¿no? Así que yo me tomaría una rulita al body y nos vamos para adentro. Voy a llevar un sensor de movimiento, por cierto, y habría que repelerle con incienso, ¿vale? Voy a llevar de sensor y un crucifijo. Toma, escucha, os veo un poco tiesos. Toma, come un pincho de nube. Ha tenido que contar, ha tenido que contar, le he perdido. Sale del fondo, ¿eh? Me va a pillar. Dime que ha contado por lo que más quieras. Vale, voy a poner el pechito. Voy a llevar al crucifijo al fondo. ¡Estoy muerta, señores! Buenas noches, que descansen ustedes. ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta en el más allá ahora mismo hablándoles a ustedes! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Os quiero! ¡Os quiero, os quiero! ¡Ay, viejo sabroso! ¡Hola, Juana! ¡Ese tío! ¡Ese tío! Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Flipa, ese aparece, te parte el cuello y se va. ¿Sí? Tal cual. O sea, es que ni siquiera me ha dado su teléfono, ¿eh? Está atacando, está atacando. Se lo va a hacer hacia la izquierda, está ahí. Si lo cubren llevar. Se lo va. Se lo va a zampar. Ahí va, va directo. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡A toma! Se lo ha llevado, se lo ha llevado, sí. Vale, vale, se lo ha llevado, se lo ha llevado. Me voy, me voy. ¡Hola, bienvenido al más allá! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Hola, qué pasa! Pues mover el libro al fondo. Está justo al fondo, ¿sabes? Donde está el último dot, del todo. Vale, vamos a ir. Se lo va a zampillar, lo sabéis. Que no, que no, que no, confía. Qué malo soy. Llévate un incienso, llévate un incienso. Si no, se lo tiras para relajarle, así. Escuchame. Las plantitas. Sí, sí, se va a relajar, sí. Que se relaja, sí. Se va a relajar. No tengo mechero. Ah. No te creo. Sale de donde el fuego. Está en el fuego, está en el fuego. Está en el fuego. Que viene. No sabe dónde estás, ¿eh? Tú, pues es que se ve en asombro. ¡Rud! Pero si va directo a la tienda. Vale, sí, va directo a por ti. Venga, adiós, chicos. Nos vemos mañana. Eh, se ha rayado, ¿eh? Bueno. No, no se ha rayado, no se ha rayado. Se la ha comido. Pues ha sido una buenísima partida en la cual, pues... Es que es imposible escapar. ¿Y si era un revenant? Literalmente, o voy hacia él o es imposible escapar. ¿Y si era un... Ahora será un oaque, por ejemplo. ¿Y si era un revenant? Un espectro. Un espectro. Sí. Dí que sí. Ah, pues claro. Y el espectro no tendría ni oro, ¿eh? No, no, es que igual era una bola de nieve. Era una bola de nieve. Hemos perdido, somos los mejores de este mismo. Está bien, está bien. Bueno, está bien. ¡Ali, oli! ¡Ali, oli! ¡Amoreza! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!